Las obras de Chico Sánchez nos demuestran cómo es el fin del universo, la energía, y entonces aquí el artista nos demuestra que todo el universo ha estado siempre conectado, a ver si me da la subvención, ¿no, señor? Ha estado siempre con dos milloncitos, le dieron algún ingenio, y bueno, yo me conformo con un poquito menos. Bueno, solamente tenemos que poner, Chico Sánchez ha puesto una sábila encima de una lechuga, como podéis ver, y lo que hay que hacer es, cuando la lechuga se pone así arriba, con la fuerza de la gravedad, se va a caer la lechuga, ¿eh? Como vemos aquí, se cae la lechuga, entonces tiene que venir el del museo, y bueno, le pagamos unos miles de euritos para que coja la lechuga y la ponga otra vez levantada. Así es una obra de arte de Chico Sánchez, también tiene obras de arte inexistentes, también es muy barata, por solamente 25 mil euros. Y bueno, señores, estas son las obras de Chico Sánchez. En el Museo de Chico Sánchez estamos pidiéndole subvención a la Unión Europea, y a todos para ver si podemos poner la lechuga, así como veis. Esto es el equilibrio del universo cuántico, cuando tú pones la lechuga, pues ya está el universo en equilibrio, ¿veis? Si se cae la lechuga, pues se perdió el equilibrio del universo. Entonces, bueno, señores, muchísimas gracias, y hasta la próxima. Podéis entrar en Chicodanchi.com